sí señor bien 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 ascenso escurrao te voy a regalar una cola que te pasa a ti ningún mutuo es calor pues eso megan te voy a regalar una colección de boinas que parece a ver esto yo no los quisiera separar mucho hay que hay otra torre a no del torre y que no la está viendo nadie ni siquiera tú la ves bueno pues vale exacto overwatch por aquí on the move subes aquí y bueno recargas un pasito para adelante maría un pasito para atrás a ver o que que tú que o que 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 de que que de ok en el guarda a ver dónde estaba esa torreta creo que está por aquí no forma de forma de forma vamos a llevar aquí a ningún mundo y vamos a lanzarle una granadita ahí estamos así con un poco suerte cae y ya no nos la quitamos de encima del tirón pues vaya hombre pues no pues eso no eso no a mí no me mola así 69% solo no me gusta I don't like it bueno venga señor castillo demuéstreme usted si está preparado para formar parte de bueno no está nada no está no está mal de momento sí está preparadillo ese blindaje es duro es duro es duro es más duro a ver me gan venga una colección de gorras está en juego de boinas bueno está claro que no hay nada como motivar a nuestros soldados con promesas falsas para que rindan a ver para hace vende aquí y o que 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 hay 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 que ir es una especie puramente reptiliana no tiene motivo para ocultarse los alienígenas pero necesitan una unidad de irritación Pues vamos a ver Porque nos han pillado con el pie cambiado Y a ver Que hacemos ahora A ver que hacemos ahora Fijaros que estoy por Por lanzar la granada cegadora Y que sea lo que Dios quiera o el Anunnaki quiera O yo que se O los Illuminati quieran O lo que sea, me da igual Vamos a ver Ay, esa víbora Ay, ay, ay Que puedo sentir su viscosidad En mi espíritu La madre que la trajo Que nos quedamos Si no, ¿qué? No, no, no Madre mía Madre mía No me quiero quedar Si no, Keke, por favor Uff Uff Dios mío Voy a adelgazar 5 kilos En esta misión Ningú mutú Tienes que lanzar Otra granada, tío No nos queda otra Ahora mismo Frag out Es Ranas fuerte Bueno Bastante buena Bastante buena Se nota que te gusta ir a la bolera A ver, señor Pajafi Desde aquí A ver, a ver, a ver Vamos Me cago en la leche La madre que me trajo Me cago de equivocar de botón 65% solo ¿Y tú qué? Tú estás súper lejos Claro, de aquí no llegamos Con la pistola Vaya fallo que he tenido Copón, copón La bomba la No va a pillar a los tres Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Qué fallo he tenido? Hostia A ver Ah, no llegamos Pues voy a por la víbora, eh A ver si los otros Mindundis Bueno, bueno ¿Cómo está, Megan? Y ahora a rezar Porque o que que O que que O que que A ver Gente para atrás O que que ¿Qué hago? ¿Le dejo en guardia O le pongo el protocolo De ayuda? Mmm Vamos a dejarle en guardia Ahí, ahí, ahí Madre mía Madre mía Madre mía que mal Lo estoy pasando No quiero ni pensar Venga, es el lanzador de rayos Olé, 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 olé Muy bien O que que Pensaba que no le había dado Pero le ha endiñado Bien endiñado Pues si lo estoy pasando mal Ahora decía Que no quiero ni pensar Madre mía Las misiones chungas Cuando lleguen las misiones chungas Madre mía 64% solo Bueno, vaya estreno Están teniendo todos La verdad A ver Para Huffy Vuelve para adelante Te quedas en guardia Tú recargas Y te quedas En guardia ¿Tú qué? Tú no sé si mantenerte ahí O avanzarte Vamos a avanzarte un poquito Y en guardia Y tú O que que Recargas Y te pones en cobertura completa No te quiero perder O que que No te quiero perder Recargas Oh yeah Oh yeah Posición confirmada No te quiero perder No te quiero perder Me mueve a posición Scaling Allá voy Allá voy Voy así tan lento Porque Pues básicamente Porque no tenemos Nuna prisa Y por Tengo miedito Tengo miedito No quiero perder Aunque Está agrupándolos Los tenía un poco Separados A lo largo Y bueno Ahora están ya Todos un poco más cerquita Así que vamos a seguir avanzando ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Hostia Sí que se separan Los mamonets ¿Qué hay? Pe fim No 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 No